¿Cómo están todos por ahí? En esta ocasión estamos cerca de Cauquenes No habíamos estado nunca por acá Como saben, yo me dedico hace algún tiempo a vender rifles Y me están comprando desde todos lados En esta ocasión vine a armar uno aquí a Cauquenes De hecho fueron dos, entregamos uno allá en la plaza Y nos vinimos para acá, para este campo Que es bastante grande Muy tranquilo por aquí, había mucho viento delante Por eso que no empezaba a grabar Vimos ya dos liebres acá El caballero nos contaba que le comían todo Los conejos, las liebres le comían todo Lamentablemente, ustedes saben que Yo en este tiempo Bueno, muchos en este tiempo dejan de cazar Ha sido así por años Pero en esta ocasión yo creo que vamos a hacer una excepción Porque acá al caballero le comen todo Y como le digo, yo voy a andar simplemente grabando Le vendí un rifle al dueño acá de esta parcela Que es bastante grande Tiene unos campos para allá También tiene unos perros sorreros por ahí Que a lo mejor se los enfocamos Y nada, se los vinimos a entregar Andamos con mi papá Ya lo tengo armado, calibrado Está preciso pegando Y vamos a ver si podemos atrapar algún conejo Ya que como saben El PR900 es uno de los rifles que más está dando que hablar Mucha gente lo está adquiriendo Y en esta ocasión lo trajimos acá El socio acostumbraba a la escopeta Pero va a empezar a tirar con rifles el día de hoy Y también andamos con otro amigo por acá Igual vamos a ir comentando Y vamos a ver qué es lo que vamos haciendo el día de hoy A mí no me gusta, a mí no me gusta incluso cazar en este tiempo Siempre las dejo para el invierno Porque en invierno uno aprovecha más Yo cazo con los perros Pero ahora ya juego Y aquí igual pues ayer hayan como ocho libres aquí Y estas son las que uno ve en la noche ¿Cuántas andaron? Dos veces fuimos a un campo allá también Se comieron cualquier talla de trigo Y ahí de palaiña para arriba pelaron Todas esas barrias libres también La guanería parece cocarral de ovejas Oiga la gente cuando le cree Les cuenta a uno que las cuestiones hacen daño No le cree Bueno yo no he dejado un chesquante Es que uno no puede dejar cazar Aquí me cabreaban Y se me metían a jugar cuestiones Eso es lo que pasa No los dejé más Pues por eso también se ha criado Un día me levanté Oiga me gusta de repente Yo me quedo a alojar aquí solo Y me levanto como a las 6 de la mañana Hice un cafecito Oiga y andaba un perrito que tiene mi hermano Un mestizo zorrero De allí uno que pide ahí más allá Y ladrando allí para allá Cuando de repente aclarándola Oiga pero Conté como 17 libres Venían todas como piña de oveja Allí en la loma al frente ¿Veamos el rifle? Sí, lo veamos el rifle Se lo dejo calibrado Y yo pues bueno Si quiero andar sin miras Que aquí uno de repente Cuando se vete a balancarado Mejor andar sin miras Así pues Para hacer manso las conigas Sí, pero se va acostumbrándose a la mira No se la va a llevar a sacar Y este no se descalibra como aquí Ya, y la calibración Ahora que le pongo mira Si le saco la mira Me va a quedar descalibrado Aquí tengo que entrar a calibrarlo Sí ¿Y ahí cómo se calibra con ese? Vamos a intentar no sacarlo Vamos a intentar a ver Si podemos hacer que no sacarlo Y no se viera el caliente Como saben Mi papá tiene prohibido Irse detrás de la camioneta Pero en esta ocasión Vamos a buscar un saco de carbón Allí Porque el socio va Va a hacernos algo Para comer Y yo de antes Vi dos libres aquí Así que lo más probable Lo más probable Es que veamos otra Y estaría bueno Así que mi papá ¿Cómo lo ve papá? ¿Usted va a matar uno o no? Sí Fijo ¿Qué es Vigo? Tenemos el PR900 ya armado Y bueno Y si no le tiramos un ternero Vamos a ver si vemos algo Por aquí delante vi una Pero Pero bueno Afirme ese papá No se va a llegar Porque lo trae ¿Eh? Sí Este campo lo tengo Para mí no No Que la gente Ande aburreando Aquí metiendo Un poco para atrás ¿La viste? Sí Es un conejo Que está en la hilera ¿Dónde está? Ahí nomás Allá Para adelante Ahora Para adelante Ah no Ahí nomás Ahí nomás Espérese No se mueva No se mueva No se mueva Que no se mueva ¿Dónde está? Está allá al final papá ¿Lo ve? Justo en la hilera Está comiendo Yo lo vi al tiro No, no lo veo a nadie ¿Ya le tiro yo? Toma Mejor Uy Pero no tengo ¿Cómo grabar este tiro? Ya Tome Espérame en la cámara aquí Buenos días Buenos días Me estoy Vengo saliendo Aquí tengo mi guarida Enfoca para allá ¿Y yo enfocar si está oscuro? Aquí duermo yo Muéstranos ¿Qué tiene aquí? Aquí tengo el carbón Que saco Saquitos poco Algo poco No más Y aquí está Aquí está produciendo Aquí estoy Aquí tiene para tapar Y destapar Pues debe estar caliente Esa cuestión Aquí De tapar Igual que Cantil Tapar Y destapar Ya se nos oscureció En la tarde No dimos ni una Vivo como dos conejos Pero nada más que eso Se ve que hay bastante Sí por el rastro Que se encuentra por ahí Mi papá salió a tirarle uno En elante Con el socio de acá Matorgo No papá No De los dos nos salíamos uno Pero algo hicimos Pero lo dejamos en carpeta Ahora veamos Vale Es que ahora de noche Nos los van a ver De día los vieron De día los vieron Así que ahí está el problema Pero ahora de noche Nos los van a ver Más que yo Me corté el pelo Que ellos no me vean Pero me invité ya la pelada Aquí estamos con don Juan Y don Marcelo Que nos invitaron Así que Estamos preparando Para tomar once ¿Cómo lo ve usted Para esta noche don Juan? No va a estar bueno Esta noche Esta noche promete El socio acá El de la picapo Usted Tenemos usted apuntando Sí porque recién Recién fueron para allá A ver el agua De los caballos Y les tiraron A un conejo Y hasta acá Se escuchaban los potones No ahora es que Estamos aprendiendo Nosotros estamos aprendiendo Una vez que aprendamos Bien ahí Vamos a estar por docenas Con un postón Ahí va a cambiar la bolita Por un postón Vamos a estar Tres divertidos Exactamente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puta salsa ¿Qué le pasó con el rifle? ¿Qué es para ahí? ¿Mi socio va? Ahí ¿Quién disparó? ¿Mi socio? ¿Cómo ha hecho? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el rifle? ¿He tirado dos potones? ¿He matado dos cuestiones? Sí ¿Está tirando ahí? ¿Qué ha pasado con sus patas? ¿Para la izquierda socio? Ahí está, allá está Dijo que le da 150 lucas al tiro por el rifle En 400 se lo voy a dejar Ya que está calibrado Trabajando para eso Ya Vamos a andar Trabajando 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 Si teníamos que pasarle el rifle Ya Ya pero Ya pillamos el tirador ya Ya pero ahí está ¿Lo cargó? No, no le he hecho nada yo Usted está ahí poniéndole Póngale el seguro Ah, la cura que tengo Sí Póngale el seguro El mío se echa para atrás El seguro Respira para atrás En esta va a salir En esta va a salir Se pasó, se pasó Para la otra Para la otra Ahí está Miren, está aquí Oh, le pegó en la cabeza Esa es que quería buscarlo Le pegó en la cabeza ¿Qué le pasó? Al lado del ojo Se pegó Tercer conejo Bah ¿Qué le pasó en el ojo? Lo tiene más chico No, es que me choqué con el conejo Ya, vamos Ahí está el río Abajo del suelo Mira, mira Ahí sí, fíjate Mételo Mételo ¿Por qué no miras la libra ahí? Ya Octavos conejos de la noche Trabajando para eso Es que estos conejos están comiendo El pasto de las vacas ¿Escuchan los animales? Los que braman De hambre las pobres vacas Ya, estamos Jajaja No sé Dale más arriba El puma Dale más arriba Va a ser puma Dale más arriba Hay un puma, oiga Ahí no va Es un puma Es un gato Es un gato No siento Véanlo usted Para que nos vean Es amarillo Allí mire Es como un gato Yo pensé que era un puma Allí Venga para acá Aquí vean la cámara Mira la cámara aquí ¿Vean la cámara? Es un guiña Parece que tiene hasta collar ¿O no? Ah, el blanco que está ahí Sí Ay, se me perdió Esa es la guiña Allá va Para arriba Esa es la guiña Sí Esa es la guiña salvaje Pero es como un gato Sí Pero es más clarita Y es más chica Más chica Es un gato Sí Bueno Yo la vi también Yo la vi Aquí andan Que los cabros Les comen los conejos Estaba llegando ¿De verdad? Esa es la guiña Sí Andan varias aquí Está bonita Parecía un gato Está bastante dura La cacería El día de hoy Hasta ahora Llevamos un par de conejos Ya se están acostumbrando El socio al PR900 También anda otro socio Con escopeta Así que va a estar Haciendo unos tiros No sé si van a ser Hartos o pocos Pero bueno Van a estar disparando Por ahí Hace mucho, mucho frío Y mucho, mucho viento Andan bastante subidos Pero aquí estamos aguantando Para tenerles un video A todos ustedes Y Algo que me llama Mucha gente me llama Y ni siquiera sabe Cómo Cuál es mi nombre Y Tienen razón Cómo lo van a usar Si nunca lo digo Por cierto Mi nombre es Sebastián Me pueden seguir en mi Instagram Que está por acá Que es Cacería Vigles Chile Y vamos a continuar Con esta cacería Que tiene para rato Aquí viene Y ya está Aquí 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 está Está tremendo, tercer conejo de la noche, trabajando para eso, ¿cierto? Está tremendo. Tírele con el rifle que está aquí después de la escopeta. Ya póngale usted. Mira, ahí va otro para abajo. Póngale con el rifle que está ahí. Ya va, ya va a matar usted todo. Póngale, ahí va, ahí va. Ahí va corriendo con la coleta, para ahí. Ahí está, mira, está caminando. Ahí va. Ahí va. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Oh, caído seco! ¿No te va allá? Bueno, conejo de la noche. ¡Sacando para esa! Aquí está, aquí está, aquí está. Venga, va a hacer que sea. Está grande, está muy grande. Está muy grande, está ahí, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estuvo bueno ese tiro. No sé si lo grabé. Ahí lleva otro día. Sí, sí la vi. No sé si alcance de grabarlo. ¿Cómo anda el alumbrador? Está bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se va a caer los tiros. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se va a caer los tiros. Se va a caer los tiros. Se va a caer los tiros. Hace tiempo que no hacíamos una cacería y se nos amanecía. O sea, ya está claro casi. Y bueno, primera noche que paso despierto en este año. No dormimos nada. Pasamos toda la noche prácticamente. Y nos tocó descuerar, o sea, pelar, limpiar los conejos para que no se pongan malos. Así que ya lo hicimos. Estoy bastante despierto. Eso es bueno porque hay que manejar ahora. Y bueno, vamos a tomar desayuno ya porque para irnos con el café y no quedarnos dormidos en el camino. Así que vamos a pasar por acá porque aquí nos tiene el desayuno ya listo. Estoy haciendo semejante cosa. Voy a andar hablando, le dije yo. No, joder, no puedo ocurrirle. Ahí está, y tomando luego te sale. ¿Qué le pasó? Aquí tomando cafecito, tomando cafecito. Mire cómo tengo los guashe para limpiar. A mí le pongo guashe. Dale, hace los guashe. Y ahí está los guashe para los pejos, eh. Vamos antes que quise más el sol. Ya. Un gusto. Un gusto. Oiga, lo pasamos bien. Un gustazo. Buen viaje. Ahí, cualquier cosa. Sí, pues, digamos. Estamos la onda. Entonces, ahí, donde se va. Ah, yo, vamos a subir. Me parece los burritos. Yo le he traído unos huecos. Oiga, ahí, si quieres, está cajando a los huecos. Ahí va limpiando, no estoy de acuerdo con los perros. O ahí se quedan alojados. Sí, pues. No, se paran. Aquí, yo creo que solo. No, 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 no. Vamos a ir a matar la cagao. No, no, no. Vamos a ir. Vamos a ir a la caga. Está bien, tengo un tigre ahí en la caja. Bueno, ¿a dónde es esto? Bueno, en la bandera. ¿En la bandera? Ya, lo he dejado porque ya dio buen viaje. Gracias Juan, buen viaje. Guárdala. Gracias. Gracias mucho. Gracias.